Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos mis amigos para la octava competencia de la tarde. Es un claiming, un reclamo de 16 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad. No mayor ganadores de 3 competencias, distancia 7 y medio furlones o 1500 metros en grama. Vamos a ver qué sucede. Retirados 13, 14, 15 y 16. Todos los que estaban al su elegible. Ya hay un ganador en el Rainbow Six esta tarde, Magnum Moon, el número 8, el pupilo de Top Pleasure con Luis Saez. En una gran demostración se llevó la victoria en la primera del Rainbow Six, séptima carrera de hoy. Esta es la segunda válida. Entrando Classic Muff, lo va a hacer ahora el faraón, el número 6. Cuando entre Opening Remar, será la partida. El juez atento, segundos apenas. Atención. Todos adentro. Arrancan los competidores. La alargada es mala para el 12 Opening Remar. Tiene problemas y se quedan en los últimos lugares junto al 9 Tiger Pau. Viene rápidamente por fuera a Classic Muff a tratar de dominar la prueba. Se mete por dentro el número 7, Son Values, y trata de perseguirlo. En el tercero trata de meterse por la parte exterior de la cancha, Uncle Lee B. Al cuarto viene por la parte central, el número 8, Abob. Luego viene quedándose Indian Scout. Más atrás aparece el 4, Famous Fag, con el número 6, el ejemplar Il Faraone. Luego viene quedándose el 2 Pear junto al número 12, Opening Remar, que trata de recuperarse. Luego viene el número 9, Tiger Pau. Y dejó en el último lugar a Speedy Slew. Está en punta el 11, Classic Muff lo va a buscar, Son Values. Se le coloca solamente a cabeza, 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero por fuera aparece Uncle Lee. Al cuarto Indian Scout trata de meterse en la pelea junto al número 8, Abob. Luego viene tratando de meterse Famous Fag junto al número 6, Il Faraone, que viene un poco lejos junto a Pear. Más atrás trata de meterse, Opening Remar, junto al 9, Tiger Pau. Dejando a Speedy Slew en la última colocación. Son Values por fuera está desplazando, aunque se resiste por dentro. Classic Muff viene a buscarlo en el tercero Uncle Lee. Desde el cuarto mejora mucho Famous Fag. Hace lo propio Abob desde la cuarta posición junto a Indian Scout. Luego trata de mejorar desde el fondo Il Faraone. Los demás vienen un poco lejos. Pasó Son Values. Uncle Lee por la parte central de la cancha. Viene a buscarlo contra el puntero. Desde el cuarto se viene moviendo bien el número 8, Abob. Solamente está buscando un pase. Cuando ingresan ya a la recta final, Son Values está en punta. Abob se tira adentro. Gafaleón y viene en busca de la puntera. Y Famous Fag por fuera trata de pasar. Famous Fag, el 4, ha pasado a dominar la competencia. Se resiste ahora por la parte interna el número 8. Pero Famous Fag, el pupilo de Juan Rizzo, no puede perder. Con Miguel Ángel Vázquez, el panameño, ganó Famous Fag número 4. Segundo Abob, tercero para Inrimar. Cuarto en Chris Contra, el quinto para Uncle Lee.